Muchas gracias, muy buenas noches, compañeras, compañeros. Es para mí motivo de enorme honra, de enorme honor que la fracción del Partido del Trabajo me haya dado la oportunidad de dirigirme a la sesión de Congreso General y al pueblo de México. Muy agradecido con el compañero Alberto Anaya. Compañeros, compañeras, Morena, PT y Verde, vamos a seguir unidos en el apoyo al compañero presidente López Obrador. Nos pondrán decir lo que quieran, pero el pueblo de México con su voto ratifica lo correcto de nuestras decisiones y de nuestros actos. Compañero presidente, ha cumplido absolutamente todos sus compromisos de campaña, absolutamente todos. Le critican que no haga más de lo que se comprometió a hacer, pero todo lo que dijo lo está haciendo. Pero además la oposición olvida la pandemia. Como lo he dicho aquí en tribuna, decían que no había vacunas y los estaban vacunando, pero seguían gritando que no habían vacunas. Parece que no ven el parón económico mundial con una inflación en Estados Unidos superior a la que se vive en México. Les recuerdo una vez más, se decía que cuando Estados Unidos le daba gripa a México le daba pulmonía, pues hoy a México ni gripa le da y Estados Unidos trae pulmonía, con problemas severos. ¿Por qué ha habido un manejo responsable de la economía? Porque se han cumplido con los programas sociales, porque se ha enviado el presupuesto a los más necesitados. Imagínense por un momento que Meade o Anaya hubiesen ganado, estaríamos endeudados, estaríamos en una crisis severa, estarían reprimiendo al pueblo, estarían violando derechos y garantías constitucionales, estarían haciendo desapariciones forzadas, estarían bañando en sangre al país. Hoy les pese lo que les pese, tenemos a las Fuerzas Armadas haciendo una tarea de paz al servicio de nuestro pueblo. No les gusta, no les gusta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es una obra espléndida y que han estado saboteando por pura mezquindad. No les gusta la refinería de Dos Bocas porque estaban acostumbrados al moche de seguir importando el 70 por ciento de la gasolina. No les gusta que haya soberanía energética, que haya un presidente que defiende la independencia y la soberanía y que ama a su pueblo. Pero miren, compañeros, voy a demostrar una vez más la hipocresía de la oposición. Sus intervenciones son los lugares comunes. Yo creo que nosotros, Morena, Pete Verde, la coalición Juntos Hacemos Historia, debemos ayudar al compañero presidente y debemos de una vez terminar con el outsourcing y regresarle los derechos plenos a las trabajadoras y trabajadores del país. Que todo mundo se ha reconocido su antigüedad, su pensión, su jubilación, su aguinaldo, sus vacaciones, su reparto de utilidades. Es infame que todavía haya Volkswagen, tres cuartas partes de su personal es outsourcing. En el Senado las trabajadoras de limpieza es outsourcing. Hay dependencias de nuestro gobierno que tienen trabajadoras y trabajadores de limpieza outsourcing. Eso no puede continuar. Tenemos que reconocer los derechos plenos de las trabajadoras y trabajadores del país. Tenemos que hacer que todo mundo tenga seguridad social, todo el país, y hacer esquemas diferenciados para pequeños comercios, pequeñas empresas, pequeños negocios y medianos, en diferencia con las grandes empresas y con el capital transnacional. Tenemos que resolver el tema del agua. Viene Movimiento Paniaguado a darles clases de nada, si no pueden resolver ni el problema del agua en Nuevo León. No tienen vergüenza. Vienen a hablar de la violencia contra las mujeres y todavía espera justicia, Deban y en Nuevo León, y Luz Raquel Padilla, que fue quemada viva y no hay ni un funcionario de la Fiscalía de Jalisco castigado por su negligencia criminal. Se necesita caradura para venir a plantear esas cosas aquí a tribuna. Tenemos que resolver una ley federal de agua que la considere un derecho humano, que garantice primero a la población y que haga que las grandes, grandes empresas traten el agua desalinizada para sus procesos industriales. No puede seguir el país bajo la situación que está viviendo Nuevo León. Hace falta ciertamente apoyo al campo y a los pescadores. Urge que nos convertamos en autosuficientes en materia alimentaria y urge que encaminemos recursos a estos menesteres. Por supuesto que tenemos que apoyar a los artistas populares conocidos como artesanos. Hay que reabrir las tiendas de fornar que estaban cerradas. Hay que promover el arte popular. Hay que fortalecer la actividad y la comercialización. Tenemos que hacer una legislación para que no sea voluntario que los gobiernos de los estados aporten la mitad de la pensión para discapacidad. Que sea su obligación aportar la mitad a los mayores de 29 años para que no haya una sola persona con discapacidad que no reciba nuestra mano y nuestro apoyo en todos los rincóns del país. Y sobre el tema de seguridad, me hubiese gustado más tiempo, hipocresía y más hipocresía. Necesitamos reconocer que hay que cambiar el tema de la guerra contra el narco. Colombia tiene 800 mil muertes en la lucha contra el narco. Los otros 200 mil creo que son mayoritariamente en nuestro país. Eso no puede seguir así, con Estados Unidos consumiendo la droga como ninguno. Tenemos que abrir un debate para la legalización de todo tipo de drogas y quitar el poder económico y militar al crimen organizado que sigue asolando al país. Hay que cambiar al poder judicial que está absolutamente corrompido y que es una vergüenza. Y termino, ese INE y ese tribunal electoral no le sirven absolutamente a nadie, deben ser modificados y la oposición debe dejar el eufemismo de su moratoria constitucional y comprometerse a hacer las reformas constitucionales necesarias que la transformación de este país necesita. Larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida al pueblo de México, larga vida a esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación y ya se los lijo López Dóriga, les vamos a ganar la presidencia en 2024 nuevamente. Vamos a gobernar por décadas este país. Muchas gracias por su atención compañeros y compañeras.